¿Esta semana habrá sesiones extraordinarias en el Consejo Deliberante? Bueno, la Presidenta del Consejo, Soledad Salazar, en estos momentos está reunido con los concejales. Yo estuve hasta minutos antes de la asunción, luego vine aquí. Están tratando el temario, organizando la reunión, así que seguramente lo va a haber. Bueno, así también el Ejecutivo envió unos temas que cree de importante resolución ya en el corto plazo. Bueno, y tiene que ver con los trabajos que vamos a seguir desarrollando desde acá, si el Consejo así lo considera y aprueba fundamentalmente lo que es el perfeccionamiento de la compra del distrito T y T y su subdivisión para empezar a tratar con los potenciales adquirientes de las condiciones del negocio pactar ya también lo que puede ser la infraestructura y el equipamiento de esa área, que habrá que dar al inicio lo antes posible. Y son las cuestiones que también hemos conversado con la provincia en que participamos cada una de las instancias de gobierno en estas cuestiones. Y después otra temática que tiene que ver con el PROMEBA, como es la adquisición de 7 hectáreas para una relocalización de las ladrillerías. Exactamente, el programa nos pedía la relocalización de esas ladrillerías, nos sigue pidiendo, elaboramos un proyecto complementario que implica comprar cierto equipamiento para instalar las ladrillerías en otro lugar y de ser aprobado por el Consejo también avanzaremos en eso y también iniciaremos allí el emprolijamiento del predio, si es que esta permuta en realidad, porque serían terrenos municipales urbanizados a cambio de 7 hectáreas en la zona anexa a los barrios Guadalupe y Luján.